Más de medio centenar de alumnos del grado de periodismo asistieron a las terceras jornadas de ciberseguridad Morteruelo-Con, organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha y en la que han colaborado más de una docena de entidades y participaron un total de 12 ponentes en las que se desarrollaron un buen número de talleres prácticos. Porque al final los técnicos, por nuestros propios medios, con más o menos tiempo podemos llegar a aprender. Pero la gente no técnica no se da cuenta de realmente los problemas de ciberseguridad que hay. Entonces hemos pensado que era bueno abrir el abanico para que ese tipo de sectores que lo tienen más difícil el aprendizaje en ciberseguridad, que es una cosa muy importante a día de hoy, accedan a ella. El track de periodismo se desarrolló en torno a dos ponencias, la primera de ellas realizada por el periodista internacional Rafael Fraguas, quien ofrecía una perspectiva de sus años de trabajo en relación con los temas de seguridad internacional. Nosotros somos depositarios de un bien social, que es la información, que tenemos que devolver organizadamente a la sociedad. Y para eso necesitamos fuentes, y esas fuentes a veces nos reclaman el secreto. Y el secreto es algo, para nosotros los profesionales, es un compromiso ético. La segunda ponencia fue ofrecida por David Hernández, experto informático, fundador y desarrollador de Apache CTL, quien habló de la ciberseguridad en la actualidad y otros aspectos que los periodistas del siglo XXI no deben dejar a un lado. Pues es importante, sobre todo, mirar cómo transmitir la información, cómo os comunicáis con los demás, a través de qué medios, qué canales, qué herramientas utilizáis también, y sobre todo pensar en cuestiones o términos como el cifrado de las comunicaciones, de los ficheros y demás, como algo fundamental. De esta manera, el alumnado de tercer y cuarto curso de la Facultad de Periodismo pudo conocer nuevos contenidos relacionados con el cifrado de los mensajes y las redes privadas en Internet, con el fin de una mayor protección de la identidad digital y así evitar el rastreo masivo.